Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Marisa Morales Williams, de la Dirección de Gestión Sociocultural del Ministerio de Cultura y Juventud. Pues muy agradecida porque la UNED hoy nos acompaña en estas actividades que estamos haciendo en conmemoración al Día de la Persona Negra y la Cultura de la Costa Rica. El día de ayer y hoy estuvimos haciendo algunos pequeños conversatorios como mujeres, hablando un poco del tema de la historia del pelo en la mujer afro, ¿verdad? De qué ha significado, lo que ha significado también su lucha, porque para muchas no es una cuestión solo de estilo, sino es política, ¿verdad? Que hemos empezado como ir a aprender. La idea de estas actividades es también reinventarse, reencontrarse como mujeres afrodescendientes y que entiendan el valor que tiene su cabello en su cultura, y su historia. Pues el día de ayer se hizo como este conversatorio, se habló de los tipos de peinado, qué significaban los hero, qué significaban si iban en una forma, si iban en la otra, ¿verdad? Que era como la manera en que se comunicaban en los barcos esclavistas, ¿verdad? Como ellas eran las que estaban arriba y los hombres abajo, es como ellas podían transmitirles lo que iban viendo por medio de los peinados. Entonces, creo que el poder hacer eso y que las mujeres afro entendamos lo que significa y apropiarnos y ya no darnos pena a nuestro cabello es parte de lo que se ha querido hacer con esta actividad. El nombre del evento Black Throne es por eso, porque queremos que la mujer afro entienda la importancia que tiene ese cabello y que su cabello es eso, es su esencia. Si pueden ver o conocen a alguna mujer afro, siempre ha, su pelo es como su personalidad, ¿verdad? Siempre lo andan trenzado, andan niso, se lo pintan, se lo cambian. Entonces, el ya poder apropiarse de esta corona, de esto que tenemos las mujeres afro, fue lo que nos inspiró a que se llamara así en Black Throne. Para mí yo creo que es algo importante como estos procesos educativos, porque también le enseñan a la gente que no solo es una cuestión de moda, sino que tiene todo un trasfondo histórico, y cultural. Y yo creo, siempre he decidido el pensar de que lo afro no se lleva en la piel, sino que lo afro se lleva en el ser parte de esa cultura. Y caracterizo y siempre lo digo que la gente de limón, sea blanco, chino, negro, es afro, porque usted lo ve en su forma de caminar, lo ve en su forma de hablar, en su forma de vestir, en su forma de peinarse. Entonces, eso es lo que hace al afrodescendiente, ¿verdad? Que se apropien de esa cultura, pero lo más lindo es que se puedan apropiar con conocimiento, entendiendo qué es lo que estamos haciendo y por qué lo hacemos. Y esa es la idea de esas actividades de estos dos días. Claro, yo les invito a que se acerquen a las comunidades, que consulten, que pregunten, ¿verdad? Que eso está efectuando. Hoy aquí, pues, también se va a presentar un pequeño documental que hicieron un grupo de chicos españoles que ya tienen su emprendimiento aquí, audiovisual. Y la esencia que ellos quieren rescatar con este documental es lo que significa para la comunidad en Volada Parade, lo que significa, cómo se preparan. Entonces, yo invito a la gente que esté a las comunidades, que siempre traten de buscar eso, ¿verdad? Como esa parte identitaria de las comunidades. Y los invito al próximo 31 de agosto, por supuesto, en Limón, que va a ser el Grand Parade, ¿verdad? Que esa es la esencia donde nacen, creo, de los otros parades que se hacen a nivel de las otras comunidades y partes, distritos en Limón. Buenas, mi nombre es Nayiba Huitini, Stewart Ramírez, soy de Siquirres, y el tema que estoy exponiendo hoy acá en la Casa de la Cultura de Puerto Viejos, de Limón, era el autocuidado del cabello texturizado, afrontulado y brisado. Es sumamente importante que las mujeres afrodescendientes cuiden su cabello, porque es parte de nosotros, o sea, no solo somos el cuerpo o el espíritu, sino que también esta porción que tenemos por acá de fibra capilar es parte de nosotros. Cuidarlo es cuidar también nuestra herencia y nuestra identidad. Bueno, para mí, el cabello en la cultura afrodescendiente es, yo le digo que es como una corona, es nuestra corona natural. Indiferentemente de la forma que tenga, de la cantidad de cabello, de lo que tengamos para cuidarlo o no, yo creo que cada persona tiene ese legado que es parte de su herencia, que tiene todo que ver con su origen, así es que para la mujer afrodescendiente el cabello es sumamente importante. Y no solamente lo vemos a los peinados, sino que también cuando está suelto, cuando no tiene ninguna forma en particular, eso que está ahí es también usted, mujer afrodescendiente, así es que creo que es la corona. Bueno, yo creo que de todo lo que les podría decir, lo principal que me gustaría decirle del cabello afro y su cuidado es, figenícelo, o sea, límpialo frecuentemente, limpiarlo frecuentemente, darle el producto que es como para estar humectado, hidratado, eso es como de lo básico. Hay muchas cosas, pero yo creo que es como darle ese alimento, esa humectación, esa hidratación y limpiarlo, también limpiarlo de lo que le aplicamos y del ambiente. Si alguien quisiera contactarme para una asesoría ya más especializada, para atenderles también, podrían hacerlo por medio del Instagram, sería Dabar, que es D-A-B-H-A-R, Dabar, Salón y Barbería. Mi número personal, que también es de trabajo, sería 8-9-21-46-31, estamos ubicados en Sequires Limón, será un gusto atenderles. Mi nombre es Jailene Ferguson, soy del Cantón Central de Limón, 100% limonense y me considero una mujer activista. Yo tengo mucho, siento que como jóvenes, como jóvenes, es mucha la tarea que nos queda a nosotros y es momento de que nosotros como jóvenes asumamos las riendas, porque si nosotros no comenzamos a trabajar desde ya, entonces para las nuevas generaciones no va a existir la palabra cultura. Estamos en la mitad de la celebración de lo que es el 20º año del mes de la cultura afro-postalvicense, ¿verdad? En estos momentos nos acercamos aquí o llegamos a la zona de Puerto Viejo acudiendo a una invitación sumamente interesante. La Casa de la Cultura de Puerto Viejo hace presente también en su aporte a lo que es el mes de la cultura y venimos dándole seguimiento a este tema importante. El 5 de agosto habíamos hecho en la biblioteca pública de Limón Major, Benjamin Lynch, lo que fue el conversatorio, el primer conversatorio de mujeres afrodescendientes que lo habíamos denominado The Journey of a Black Woman Here. En aquel entonces tuvimos la participación de cinco mujeres profesionales de la zona, que todas ellas en el mismo campo de lo que es la belleza y el cabello de la mujer afro, en donde lo que hicimos fue educar a las mujeres participantes, educar e incentivar al uso de su cabello natural. Hay mucho, todavía hay mucho desconocimiento hoy por hoy, en pleno siglo XX hay mucho desconocimiento acerca del tema de la mujer afro, el cabello de la mujer afro y poco a poco venimos tratando de dar nuestro pequeño aporte. El día de hoy hubo una compañera que hizo una exposición sumamente importante, igual educando a las mujeres acerca de lo que es el cabello afro y distintos tipos de lo que es cuidado para el cabello. Entonces, en este momento, bueno, mi aporte fue prácticamente de experiencia basado en la actividad que tuvimos el 5 de agosto y esperamos que no sea una actividad que quede nada más para el mes de agosto, ¿verdad? ¿Por qué no seguir trabajando y seguir creando alianzas importantes, alianzas estratégicas? Lo más importante de esto es que la identidad afro vaya tomando fuerza, porque al final de cuentas todos venimos siempre bajo una misma estética que es el famoso black and proud, black pride, ¿verdad? Los famosos braids, que es lo más típico en la época, estamos hablando de trabajos que pueden durar 4 o 5 horas. No soy muy de practicar esos estilos braids porque sí tiene su rato para acertarse y esperar. Sin embargo, para nosotros es parte de lo que nos ha marcado en la historia. Para nadie es un secreto que nosotros como afro hemos sabido tener la versatilidad de que todo lo que se usó en aquel entonces para oprimirnos, siempre le dimos la vuelta y lo utilizamos como una fortaleza. Así lo hicimos con las cadenas, las cadenas de oro que ahora son muy comunes en la gente de la gente afro, las utilizamos ahora como una moda, de igual manera los turbantes, de igual manera también lo que son los entrenzados, esos famosos braids, ¿verdad? Todo eso fue parte de un proceso que nos marcó y hoy por hoy lo utilizamos como moda. Es nuestra forma de expresarnos. Entonces, sí para nosotros, especialmente quienes se preparan para el 31 de agosto, que es el Grand Gala Parade, para nosotros es cuestión de orgullo, es cuestión de empoderamiento y eso es lo que queremos seguir exponiéndole al mundo. Hay algo que nosotros como buenos limonenses o los buenos limonenses siempre marcamos. El limón nosotros no vemos si es de identidad afro o no, porque al final de cuentas nosotros como buenos limonenses siempre acogemos a todos como parte de una gran familia, ya sea el chino, ya sea el, como dirían los abuelos, ¿verdad? El pañamán, ya sea quien sea, no es cuestión de color de piel. La piel no tiene nada que ver. Es más que todo, ¿qué significa para usted como persona? Es ya una cuestión de identidad personal. ¿Conocemos o tenemos siempre aquel amigo o aquel familiar que precisamente no era de origen afro y se siente identificado conmigo? Entonces, no tiene nada que ver la cuestión de piel, sino es una cuestión más personal. Las personas que salen allá afuera a desfilar, lo que están haciendo es regocijándose, es dándole al mundo a conocer de que, bueno, aquí estamos. Hemos hecho una lucha bastante fuerte para resaltar nuestros derechos y como tiene que ser, estamos tratando de darle preservación a esa cultura que nos enaltece como personas afro, afro-custarricenses, pero también como limonenses. Muchísimas gracias por el espacio y esperemos que tengan un lindo día.